Mira lo que traigo ahora Dos ritmos que baila la gente de cualquier generación Oye esta tremenda combinación Reggaeton y guanachita que trae la pinzol Mira lo que traigo ahora Dos ritmos que baila la gente de cualquier generación Oye esta tremenda combinación Reggaeton y guanachita que trae la pinzol Cuando ella lo baila yo me desespero Y es que esa mujer si que tiene fuego Mira lo que traigo ahora Dos ritmos que baila la gente de cualquier generación Oye esta tremenda combinación Reggaeton y guanachita que trae la pinzol Cuando ella lo baila yo me desespero Y es que esa mujer si que tiene fuego El ritmo que está de moda aquí se lo traigo yo mamá Mezclado con la guaracha Pa' que goce el bailador tú ves Tom, tom, que reggaeton Tom, tom, que reggaeton Patacón pinzao, pinzao, patacón pinzao, pinzao Ven a bailar mi reggaeton mamá Y es que goce el bailador tú ves Hoy es que hay nada más Tom, 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 que reggaeton Tom, tom, que reggaeton Y esto es pa' que se prende el sandungueo Mezclando la guaracha con reggaeton Tom, tom, que reggaeton Tom, tom, que reggaeton Anoche, anoche soñé contigo Soñaba que Tom, tom, que reggaeton Tom, tom, que reggaeton Biu, biu, tau, biu, tau Biu, tau, biu, tau Biu, tau, 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 b